Música Se van en gira ustedes, ¿no? Sí, pues vamos en marzo. A ver, contame, porque yo lo tenía anotado por acá. 24, 25, 26 de marzo. Pero van a Tecnópolis también. Vamos en Tecnópolis, estamos. Y el día de... O sea, hoy te voy a dar una primicia. Hoy a la gente vamos a dar una primicia porque el día de mañana se empiezan a vender ya los boletos. Ah. Y bueno, mira, te traje un disco. Ay, qué amorosa. Así para que lo escuches. Querido, te pasamos de la teta. La ciudad de donde vas a estar, ¿te acordás o no? Bueno, por ahora vamos a estar en Argentina. Pero no gira en el interior, tenés algo. Uy, me mataste. Bueno, no me importa. Eso me dijiste. Estás como Dietrich. Híjole, híjole. Pero vamos a estar en Tecnópolis, sabía que van a estar en Tecnópolis. Sí, sí, vamos a estar. Vamos a estar ahí. Y después vamos a ir a México. Ah, sí. También vamos a estar ahí. En Colombia también. En los países que la verdad hemos tenido un éxito increíble. Más de 150 países se emiten la serie. Sí, barba. Y la verdad es que es increíble. ¡Feliz y arco! ¡Feliz y arco! Sí, barba. ¡Feliz y arco! ¡Feliz y arco! Seca en este lugar, todo puede pasar. Salto, giro y encuentro mi libertad. Tan intenso este amor, siente mi corazón. Con el viento iremos más allá. Ven, te llevaré. ¡Oh, oh, oh! A tu lado iré sobre ruedas